Buenos días, vicepresidenta. Tercera, vicepresidenta de cuarta, ministro de Ciencia e Innovación, alto representante, alto comisionado para la Estrategia de Nación Emprendedora, alcalde, alcalde querido Rafa, es un placer estar aquí en Alcobendas con todos ustedes. También autoridades, invitados, gracias por estar en este acto tan importante para el Gobierno de España. El Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, por cierto, me gustaría también agradecer a la directora que está entre nosotros y también sin duda alguna a los trabajadores y trabajadoras por la hospitalidad de poder celebrar este acto en este museo. Como decía, el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología nació en los albores de la democracia y fue el primer museo que se inauguró sin colecciones, en la antigua estación del Tren de Delicias. Lo que se inauguraba entonces, pues no hacía falta meterlo en ninguna vitrina, porque era una nueva era. Se inauguraba el propósito de iluminar un país que había estado sumido en la oscuridad. Sin embargo, aquel edificio, realizado en hierro por Emile Casabillier, nunca estuvo vacío. Tampoco ese día de junio de 1980 en el que se inauguró. Porque lo que guardaba dentro es lo mismo que lo que se guarda hoy aquí, en Alcobendas, el valor del pensamiento científico, la apuesta por el progreso tecnológico. Una democracia no puede denominarse como tal si no está alineada con la ciencia y la ciencia no tiene otra razón que ser, o de ser, que mejorar la vida de los seres humanos. Es una herramienta fundamental de conocimiento, lo hemos visto a lo largo de esta pandemia. Es lo que permite construir ya no solamente futuro, sino también anticipar ese futuro. Es, en consecuencia, obligación de los gobiernos, de las instituciones públicas, también de las empresas y también, por qué no decirlo, de los representantes laborales de los sindicatos, pues hacer lo posible. El Museo Nacional de Ciencia y Tecnología se inauguró recién estrenada La Democracia, como decía, y nosotros estamos hoy aquí, en cierto modo, inaugurando también una nueva época. Porque el momento en el que nos encontramos es igualmente único, yo diría que decisivo. El mundo entero ha sido golpeado por una pandemia contra la que aún estamos luchando, una pandemia contra la que no podríamos pelear si no fuera por el aporte y el conocimiento que nos otorga la ciencia. Precisamente esta crisis nos ha hecho afirmarnos o reafirmarnos, más si cabe, en la necesidad acuciante de lo que hoy estamos presentando, que es un programa de misiones, país para la innovación, liderado por el Centro para el Desarrollo Técnico-Industrial, es decir, el CDIT, que es la agencia financiadora de la innovación en España. Y que con ellos he tenido ocasión también, algunos de los que están aquí presentes, de poder compartir reflexiones, trabajo, en relación con la vacunación y con las patentes que esperamos, ministro, que dentro muy poco también tenga España en relación con la vacuna contra el COVID. Investigación e innovación, esos son los dos grandes pilares del pensamiento científico. Ambas son impulsos naturales desarrollados por individuos o por grupos con inquietudes de conocimiento. La inquietud por el conocimiento, eso es uno de los más valiosos proyectos de país, yo diría. Es un proyecto que un gobierno tiene que avalar de forma ineludible, de forma contundente. Pero además, ambas son también impulsos de empresas, como aquí hemos escuchado, que quieren obtener nuevos productos para mejorar su posición en el mercado legítimamente y ofrecer, como consecuencia de ello, un servicio a la sociedad. La unión de estos impulsos es un gran proyecto de país, un gran proyecto de país como el que hoy tenemos en mano. Personas instituciones que investigan y descubren, empresas que aplican esos descubrimientos a productos y, por último, ciudadanos y ciudadanas que se benefician de todo ello en la educación, en el ocio, en las telecomunicaciones o en la sanidad, por citar algunos espacios tan importantes en nuestra sociedad. La consecución de estos programas, misiones, pues requiere de múltiples innovaciones conectadas, coordinadas, que tendrán la capacidad de catalizar esfuerzos y provocar ilusión, unidad de propósito e inversiones de recursos extraordinarios y focalizados. Yo creo que innovaciones conectadas que produzcan saltos de conocimiento es también algo que se necesita hoy en día más que nunca. Este es el concepto de misión inseparable, como hemos escuchado, a la idea de Estado emprendedor de Mariana Mazzucato, que popularizó hace ya unos cuantos años con su libro y que hoy hemos tenido el gusto de poder compartir su presencia en este acto importante para el Gobierno de España. Las misiones, como bien decía antes el ministro Duque, que hoy presentamos, están inspiradas en la misión Apolo 11, que permitió a Estados Unidos nada más y nada menos que lograr esa proeza de llegar a la Luna en la década de los 60 del siglo pasado. Desde 1962, bajo el mandato de Kennedy, con una estrecha colaboración público-privada, se estaban concentrando los esfuerzos, la ambición y el talento de un país en el logro de un gran reto y, en consecuencia, como bien antes recordaba el ministro, en 1969 el hombre pisó la Luna. Nuestro país también tiene objetivos que alcanzar y esa es la esencia del programa de misiones País para la Innovación, que trabajemos en torno a desafíos comunes de la sociedad, que sumemos esfuerzos entre lo público y lo privado desde las universidades, es decir, la academia, hasta las grandes corporaciones, pasando por pequeñas y medianas empresas, como hemos visto hoy aquí, hasta diferentes instituciones públicas involucradas en ese proyecto. Si las entendemos bien, yo creo que van a sacar lo mejor de nuestra sociedad, van a desplegar todo el talento y, en consecuencia, toda la imaginación necesaria para poder llegar a buen puerto. El objetivo, en consecuencia, ha de ser común, medible y alcanzable. Cada país, o mejor dicho, cada vez más países están adoptando los enfoques en base a misiones por ser más efectivos. Y aquí lo ha dicho el profesor también de la Politécnica, ¿no?, la Comisión Europea, en el último marco financiero progenual, pues ya estructuró los planes del programa marco de Horizonte Europa en torno a misiones de innovación para abordar los grandes retos globales de nuestro tiempo. Nosotros ya lo estamos haciendo, o ya lo estábamos haciendo, mejor dicho, como antes se ha comentado por parte de Mariana Machucato, la primera convocatoria de misiones en nuestro país se celebró en el año 2019 y contó con un presupuesto de 70 millones de euros, o de 95 millones de euros. El Ministerio de Ciencia e Innovación estaba trabajando ya, en consecuencia, para desarrollar nuestro primer instrumento basado en misiones, las misiones de ciencia e innovación. Este es el programa de IMASD empresarial con mayor intensidad de ayudas lanzado hasta ahora. Con él, las pymes van a poder alcanzar una subvención de hasta el 70% de lo solicitado, y su objetivo es apoyar iniciativas estratégicas sectoriales de innovación empresarial, realizadas por una agrupación de empresas e instituciones de IMASD más I, tendrán como finalidad contribuir al desarrollo de futuros desafíos de España en consonancia con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, con los cuales el Gobierno de España está perfectamente alineado. Este programa, que yo diría es único y singular, permite atender retos, necesidades de la sociedad española, seleccionando por primera vez ámbitos específicos de actuación de los proyectos y exigiendo resultados tangibles. Y, por tanto, bajo el paraguas transversal de lo que, sin duda alguna, representa la lucha contra el cambio climático, la mitigación de los efectos del cambio climático, la adaptación, tanto desde el punto de vista medioambiental, pero también, no lo olvidemos, desde el punto de vista económico y social, que es una de las grandes transformaciones en las que se basa nuestra acción de gobierno, el programa Misiones de Ciencia e Innovación ha propuesto cinco ámbitos de actuación. El primero, energía segura, limpia y eficiente para el siglo XXI. El segundo, movilidad sostenible, inteligente, inteligente. El tercero, impulsar un gran sector agroalimentario sostenible y saludable. El cuarto, impulsar a la industria española hacia ese gran reto de la revolución del siglo XXI. Y el quinto, dar una respuesta sostenible a las enfermedades y a los problemas derivados del envejecimiento, que es uno de los grandes desafíos que tiene nuestra sociedad. Yo creo que nuestro país necesita todas estas revoluciones, todas estas transformaciones. No podemos quedarnos atrás, pues no tendremos un futuro real como país, como sociedad, si no atendemos a estas carencias. Los motores de innovación han de estar conectados a las diferentes áreas. La salud, la alimentación, el mercado, la industria, el transporte, los cuidados. El futuro ha de ser, como os he dicho antes, sostenible y ecológico. No habrá justicia social, no habrá igualdad o verdadera libertad, si nos ponemos también en esos términos, si no trabajamos en este reto común. No habrá, por tanto, esa justicia social o la libertad y, en consecuencia, la ciencia es el motor fundamental para conseguir aunar los esfuerzos en esta misma dirección. Y, por otro lado, y me gustaría también subrayarlo, este programa nos permite abordar problemas endémicos en el ecosistema innovador español, como, por ejemplo, la colaboración público-privada, que siempre es uno de los grandes desafíos y tareas pendientes en nuestro país o la insuficiente capacidad tractora de las grandes empresas españolas. Porque, además, ha de ser generador de empleo estable, sostenible, con una fuente de crecimiento sano, sólido, que nos haga más fuertes. Y, precisamente por ello, podremos así coordinar los intereses de distintos stakeholders y de las administraciones públicas que han participado en el diseño de la convocatoria de estas misiones. Estamos a pocos días de resolver el resultado de esta primera convocatoria, que ha tenido una acogida, yo diría que excelente, extraordinaria. Felicitaciones, el ministro, el equipo del CEDETI también. Yo creo que hay que felicitarse por esta acogida. Se han solicitado nada más y nada menos que más de 400 millones de euros. Han participado más de 600 empresas y casi 200 organismos de investigación, centros tecnológicos, la academia en general, las universidades. Hay 128 consorcios presentados. Por tanto, yo creo que la expectativa está cubierta de sobra. El éxito de la convocatoria creo que es muy, muy rotundo y, por tanto, hay que celebrarlo y felicitarse por ello. Y entre los proyectos mejor valorados, podemos destacar, según nos ha indicado, pues el ministro de Ciencia e Innovación, algunas líneas comunes de trabajo, donde destacan, por ejemplo, las energías renovables, los sistemas de movilidad inteligente, la valorización y el aprovechamiento de los residuos en esa estrategia de economía circular que también está impulsando el Gobierno de España. Es decir, nos dirigimos hacia un futuro distinto, un futuro mucho mejor, sostenible, innovador y que tiene que ser puntero. Esta iniciativa singular no está alejada de nuestro entorno y aquí se ha dicho antes por parte de otros intervinientes. Es más, está íntimamente ligada a las grandes necesidades globales, internacionales. Yo diría que uno de los centros de decisión y de actuación y de alineación de políticas por parte de la Unión Europea y no solo a las necesidades futuras, sino a las acuciantes, a las más inmediatas como consecuencia de esta crisis que estamos viviendo. Y el mejor ejemplo es la búsqueda de la vacuna del COVID-19. Es algo que hemos hablado en multitud de ocasiones, el ministro y yo. Esta vacuna que pondrá en jaque a un virus que está golpeando duramente al mundo entero y que va a estar dentro de poco, de muy poco, entre nosotros. No podría haberse conseguido, no se podría haber conseguido esta vacuna sin la estrecha coordinación entre los distintos sectores de los que hemos estado hablando hoy. Sin el talento y el empeño científico, sin el apoyo gubernamental, sin la destreza y la tecnología de laboratorios, de empresas farmacéuticas. Es decir, la vacuna contra la COVID-19 que se ha conseguido en un tiempo récord para la historia de la humanidad, es el ejemplo perfecto de una misión global. Es el resultado de fuerzas distintas, de fuerzas de diferentes sociedades, de diferentes países, remando hacia un mismo destino, trabajando juntos en un futuro común, el futuro de todos y de todas. Y lo más importante, salvando vidas y defendiendo la salud pública del conjunto de países del mundo. El programa de Misiones País para la Innovación está diseñado para eso, para mejorar el futuro de todos y de todas. Y además me ha gustado mucho la intervención del profesor de la Politécnica porque efectivamente ha aterrizado y ha hecho conceptos que pueden parecer abstractos como algo muy importante para el día a día de los ciudadanos, ya sea en el empleo, en la calidad del aire que respiramos o incluso también en el disfrute de zonas verdes en las ciudades en las que vivimos. Por tanto, como decía, este programa Misiones País para la Innovación está diseñado para eso, para mejorar el futuro de todos y de todas. Está diseñado, como decía al principio, para cumplir con los objetivos que queremos alcanzar como sociedad. Y aunque las misiones escuchen y se encarguen de los problemas concretos de nuestro país, se encuentran perfectamente alineados con la estrategia europea, igual que las cuatro grandes transformaciones que tenemos por delante. Y antes se han hecho referencia por parte de Mariana Machucato a ellas. En Europa se han definido también cinco áreas de emisiones que formarían parte del programa de investigación europeo 2021-2027, Horizonte Europa, y que son las siguientes. La primera, 100 ciudades climáticamente neutras por y para los ciudadanos antes del año 2020-2030, es decir, dentro de muy poco tiempo. En segundo lugar, una Europa resiliente al clima, preparar en consecuencia a Europa para las alteraciones climáticas y acelerar la transformación hacia una Europa justa y resiliente al clima para 2030. España tiene que ser necesariamente uno de esos países, porque evidentemente somos uno de los países que más se va a ver afectado por el cambio climático, ya lo estamos siendo. En tercer lugar, conquistar el cáncer, misión posible. En cuarto lugar, misión estrella de mar 2030, restaurar nuestro océano y nuestras aguas. Y finalmente cuidar el suelo, que es, en definitiva, cuidar la vida. Por tanto, haber dado este paso, ministro, vicepresidentas, colegas, tener este gran proyecto de país que hoy presentamos, yo creo que nos va a permitir estar más capacitados para participar en las grandes misiones europeas. Vamos a ampliar y a extender el enfoque de las misiones, en el que participarán cada vez más ministerios, como aquí antes se ha referido, con más instrumentos de política pública, como es, por ejemplo, la compra pública de innovación, la compra pública precomercial, instrumentos novedosos que permiten a la administración impulsar la innovación, ya sea estimulando la demanda o también impulsando la oferta. Así, nuestro ecosistema innovador tendrá experiencia en la definición de objetivos de mejora en la colaboración de grandes proyectos multidisciplinares orientados. El enfoque de misiones en España, ¿qué es lo que va a facilitar? Bueno, pues yo creo que puede facilitar, en primer lugar, el acceso a otra financiación europea, como aquí antes se ha dicho, como pueda ser, por ejemplo, el Next Generation European Union, que exige transformaciones sistémicas, colaboración e impacto real en la sociedad. En segundo lugar, la modernización y la reforma de una vez por todas de la administración pública, adecuándolo a los parámetros del siglo XXI. En tercer lugar, la implicación que tiene que ser activa de la ciudadanía en torno a los grandes retos de la política pública. En cuarto lugar, multiplicar el impacto en la sociedad y en el medioambiente del esfuerzo en ciencia y en innovación. En quinto lugar, la creación de espacios de convergencia y colaboración público-privada social, creo que es muy importante también vincularlo con ese impacto social. Y en sexto lugar, la construcción de una visión de proyecto de país que tiene que ser, como antes se ha referido, positiva, compartida, tangible, que cree horizontes de esperanza, de ilusión, que evidentemente es lo que necesita nuestra sociedad. Y miren, en los próximos tres años y por tanto hasta el año 2023, nos vamos a centrar en la verdadera misión de misiones, que es, primero, promover confianza. Segundo, promover estabilidad. Y en tercer lugar, unidad. Unidad para mejorar España. Queremos sumar voluntades, unir al país. En nuestro proyecto económico y social, todos los españoles tienen cabida, sea cual sea su pensamiento, sea cual sea su voto cuando hay elecciones. Queremos lisa y llanamente que nuestra vida social sea mucho más constructiva, mucho más amable. Y estoy seguro de que es lo que quiere la ciudadanía española y lo que vamos a conseguir más pronto que tarde. Tenemos, por tanto, mucho trabajo por delante. Yo creo que es un trabajo apasionante. Pero ahora, además de ilusión y de proyectos, yo creo que podemos contar con algo esencial. Con algo esencial. Algo que nos permite avanzar en la mejora de la sociedad y de los recursos. Algo que nos permite ser la España que nos merecemos ser. Contamos con, por fin, después de dos años, con unos presupuestos generales del Estado que representan la mayor inversión de la historia para la ciencia y la innovación españolas. Hay que decirlo así porque ahí están los datos. Estos presupuestos demuestran que la IMAS de Masí es una política prioritaria para el Ejecutivo, como lo es también para el conjunto de la sociedad española. Es una oportunidad única para recuperar terreno perdido y colocar a nuestro sistema de ciencia a la altura de los países más avanzados de nuestro entorno, con el horizonte de converger en el medio plazo en la inversión media de la Unión Europea. El presupuesto en partidas no financieras, por ejemplo, para más de Masí, sube 1.200 millones de euros, 1.200 millones de euros, es decir, un 59,4% respecto al año 2020 y hasta alcanzar los 3.232 millones de euros. Por tanto, son cuatro organismos públicos de investigación los que superan sus máximos históricos de financiación. El CDETI incrementa, por ejemplo, las partidas un 42%, 445 millones de euros, hasta llegar a los 1.505 millones de euros para reforzar su papel como organismo impulsor de la innovación empresarial, basada en el conocimiento, en la industria de la ciencia. El objetivo en consecuencia del Ejecutivo es claro, nuestro compromiso es factible, real, ahí están las cifras. Tenemos que estar unidos en esta empresa porque nuestro país lo necesita, porque en eso consiste un proyecto de país, en eso consiste una España que queremos que sea más emprendedora, en apostar por lo que verdaderamente importa. Tenemos mucho trabajo por delante, vicepresidentas, ministro, colegas, pero la intención yo creo que es clara. Y ya podemos ver algunos frutos del impacto y del avance de nuestro país en la comunidad internacional. Por ejemplo, el European Innovation Scoreboard de 2020 destaca a España como uno de los tres países que más avanza en innovación en 2019. España ha mejorado cinco posiciones en el ranking de la innovación hasta situarse en el puesto 14 sobre un total de 27 países de la Unión Europea. Además, nuestro país ha conseguido en Horizonte 2020 el mejor retorno de los fondos de la historia. España es el cuarto país que más fondos obtiene del programa de I+, D+, I de la Unión Europea, Horizonte 2020, solo por detrás de grandes naciones como es Alemania, como es Francia, como es el Reino Unido. Y recientemente se ha firmado un contrato de 380 millones de euros entre la Agencia Espacial Europea y Airbus Defense and Space. La industria euroespacial española liderará el desarrollo de la nueva misión land surface temperature monitoring del programa Copernicus. Por último, quería resaltar que nuestro país se convirtió en el año 2019 en el país que más creció respecto al año anterior en cuanto al número de documentos científicos publicados. Además, el 17% de esas publicaciones científicas españolas están entre las más citadas del mundo. Por tanto, yo creo que lo que no podemos hacer es desperdiciar nuestro talento, nuestro tiempo ni tampoco con nuestros recursos. Nuestro país debe ser el país que se merece ser y ahora tenemos muchas herramientas, muchas herramientas para lograrlo. En pocos años el impacto ha de ser aún mayor del que he referido anteriormente. El Gobierno de España está empeñado en hacer todo esto posible y ejemplos de ello son nuestro plan, por ejemplo, de choque para la ciencia 2020-2021, nuestro pacto por la ciencia y por la innovación que tanto está trabajando y dedicando tiempo pues el ministro con más de 40 asociaciones científicas, académicas, empresariales, sociales. La estrategia también española de ciencia, tecnología, innovación 2021-2027 que pretende duplicar los recursos públicos y privados para alcanzar una inversión total en 2027, es decir, dentro de muy poco del 2,12% de nuestro producto interior bruto. En fin, porque debemos recuperar las capacidades de nuestro sistema y renovarlo haciendo que impacte en el sistema productivo mediante la transferencia de conocimiento, porque la ciencia, la investigación, la innovación son esenciales para conquistar el futuro. Las misiones de ciencia e innovación son misiones de país, por eso he querido acompañar al ministro y a las vicepresidentas en este acto que a mi juicio es muy importante. Son misiones de país, nos interpelan a todos, nos convocan a todos, al sector privado, al que doy las gracias por su participación y su compromiso, a los científicos y a las científicas, a la academia, a las universidades, en torno a estos grandes retos, estoy convencido de que vamos a trabajar codo con codo y además, gracias a ello, lograremos esa España que nos merecemos, esa España que tiene que salir adelante después de esta gran pandemia que está afectando y asolando no solamente a nuestro país, sino al conjunto de la humanidad. Con lo cual, enhorabuena, ministro, vicepresidentas, a todos los hacedores de este programa de misiones, porque creo que con ello estamos alumbrando un país y un futuro muy distinto, mucho más sostenible, mucho más fuerte, más justo desde el punto de vista social e incluso también reivindicando esa libertad que es en definitiva lo que nos convoca y lo que interpela al conjunto de actores políticos, sociales y económicos. Enhorabuena a los redactores e impulsores de este programa y mucha suerte, cuentan con el apoyo del Gobierno de España. Gracias.